¡Suscríbete al canal! 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 mano decirle a ver si porque bueno ya vamos a ver qué es lo que sucedió con él cuando abrió aquí en oaxaca donde si se le dio un poquito ya más lo vamos a platicar un momento pablo bueno pues ahí está lo que comenta el chapo vizcarra vamos ahora con enrique che reyes el manager de los guerreros de oaxaca pablo as que se va a la tarea de entrevistarlo y vamos a ver qué es lo que nos dijo en exclusiva para las cámaras de mbm deportes acompáñanos a falta de una semana de temporada regular los guerreros de oaxaca se mantienen en la pelea por un cupo en los playoff de este 2015 su manager enrique che reyes habló para las cámaras de mbm deportes y platicó sobre lo que para él ha sido una temporada irregular con un equipo diezmado por las lesiones el equipo está bien desgraciadamente hemos perdido sus últimos juegos nos han bateado mucho tenemos varios jugadores lastimados pero el equipo está con la con la mente en alto de salir a ganar a ver quiénes quiénes son los que pueden jugar de los titulares y si no pueden meter a la gente que está esperando una oportunidad no esperemos que calificar y para y ha calificado pues ya que nuestros jugadores todos estén viendo para para hacer un buen papel en el playoff el che reyes habla sobre lo que se necesita para llegar al playoff a falta de cinco partidos además comentó que la afición y los medios de comunicación son los que realmente pueden calificar su trabajo en este 2015 yo pienso que tenemos que ganar hoy hoy es un juego muy importante ganar uno en tabasco y ganar uno en puebla yo creo que con tres juegos podemos podemos ganar ese es el tercer lugar no es muy difícil que te pueda contestar esa palabra yo creo que es más fácil que ustedes como trabajadores de medios lo puedan decir la misma visión yo no estoy conforme con mi trabajo la verdad no se ha hecho buen trabajo porque no hemos no hemos calificado es un equipo que siempre está en la pelea y si no calificamos pues quiere decir que mi trabajo no sirvió si calificamos te digo te puedo decir que se hizo el trabajo no te puedo sí que se hizo buen trabajo porque nosotros nos preparamos para estar en en el primero y segundo lugar y no lo no lo pudimos hacer no y no me tiene nada contento eso en una semana en la que se enfrentarán en tres juegos a olmecas de tabasco y en una miniserie a pericos de puebla como visitantes enrique che reyes tiene la confianza que se puede calificar y envía un mensaje para los aficionados bélicos no que no se desesperen nosotros estamos haciendo estamos dando el 100% para para calificar desgraciadamente estos dos últimos juegos han sido muy malos nos han bateado mucho pero nosotros vamos a seguir peleando con imágenes de saeed camal informó para mbm deportes pablo vázquez vamos ahí están las palabras de enrique che reyes manager del equipo de los garros de oaxaca tuvo la oportunidad de tenerlo también acá en el estudio platicar con él una bellísima persona muy concentrado muy sabio bueno lo que decían en principio creo que a ti fue una de las personas que más te quedó esa parte de cómo cómo va su lo que nos comentó no importa cómo iniciemos sino cómo terminemos sí empezaron como lo dice él no se siente satisfecho todavía por el trabajo que ha realizado se va a sentir satisfecho si entran a playoff porque digo todo manager pues se piensa en esa parte no se preparan como tal tanto los directivos como manager se preparan escogiendo a peloteros que sean claves dentro del terreno de juego y puedan dar el resultado y estar en esos playoff son cuatro los invitados son ocho equipos en cada una de las zonas y solamente cuatro los invitados entre ellos hasta ahorita en esos momentos están los guerreros de oaxaca y así es que enrique che reyes pues ha hecho el trabajo él lo dice no yo ni tú ni tú pablo un trabajo regular tienes toda la razón que de alguna manera él cree que podría haber tenido en estos momentos un récord positivo que tenía la gente pero que de repente empezaron a llegar las lesiones pero dice no hay pretextos porque al fin y al cabo si calificamos con récord negativo pues va a ser una 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 temporada no de regular a mala exacto él mismo se califica así pero bueno dice la afición y ustedes los medios son los que al final tienen el último punto de nosotros los medios somos los últimos no pero bueno pues ahí está muchísimas gracias por estas grandes entrevistas vámonos ahora si en caso de que usted tenga alguna lesión se sienta mal o quiera bien un uniforme o una pelota además vaya nada más y nada menos que a es por shock es por shock tiene todo lo que buscas todo en deportes uniformes accesorios ortopédicos accesorios para lesiones y muchas cosas más tú sólo encontrarás en jp garcía número 119 guión a esquina con hidalgo esto en la colonia centro para más información comunícate al teléfono 516-7878 así es que si usted quiere un artículo deportivo la pelota de voleibol una pelota de béisbol o algo que necesite usted vaya nada más y nada menos que a es por shock que les parece chavos si nos vamos a nuestro corte y después del corte continuamos con más de lunes de guerreros acompáñenos